¿Cuántos likes para que pases 24 horas con una jirafa? No, con una jirafa vamos a hacer algo. Si el mil likes, si este video llega a si el mil likes, vamos a pasar 24 horas en un safari con todos los animales. Los vamos a alimentar así como a Rafa.